...de los derechos de las mujeres y piden las pausas de ustedes para recibir aquí a la costa de la pública, Margarita Moreno Saldana. Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Es un gusto, es un placer estar aquí en este momento con un propósito. Aquí mi amigo Merce, hablar de Merce es un gusto, es un privilegio acompañarlo, para mí es un honor y de verdad platicar del contador Merce es un tema. Él es un luchador social como ya lo dijo anteriormente y para trabajar en equipo tenemos que tener coincidencia y coincidimos con el contador público en ese tema. ¿Por qué? Porque también nosotros a lo largo y ancho de nuestra vida hemos participado con la ciudadanía, con el pueblo, a ras de piso. Entonces, ¿de qué forma? Acercándonos con las autoridades de todos los niveles. ¿Para qué? Para que tengamos una mejor calidad de vida, tanto rural como en las curvas. ¿Qué podemos hacer por cada sociedad para que tengamos una mejor calidad de vida? Acercarnos, enseñarnos, de qué forma podemos bajar todos los recursos sociales que se están manejando adentro del gobierno, tanto municipal, local y federal. ¿Qué tenemos que hacer para hacerlo? Trabajar en equipo, coincidir en todo lo relacionado a su comunidad. ¿Cómo podemos bajar estos proyectos? Estar cerca de ustedes y vamos a estar cerca porque sabemos que el contador Mercer va a ganar este distrito 8. ¿Por qué? Porque está cerca de ustedes, porque vemos el camino que detiene a su comunidad y cuando uno tiene esa empatía con la gente, todas las cosas son fáciles. Yo les pido que estamos aquí para precisamente ayudarles y proteger sus derechos como ciudadanos y como personas. Y a las mujeres, las mujeres siempre han tenido una importante participación en todos los eventos sociales y en todas las situaciones han participado y son personas importantes dentro de la sociedad. Las mujeres somos el eje dentro del hogar, somos el eje para decidir y ahorita las mujeres estamos teniendo una importante labor de decidir lo que el guerrero necesita. ¿Y qué necesita llegar? Un cambio, una transformación y la transformación solamente se puede dar a través de ustedes. Invitándoles a que participen este 6 de junio y que su voto, como dijo el contador, no tiembre la mano y que le demos nuestro voto y el derecho de gobernar a nuestro gobernador, Félix Salgado Maceronio y como consecuencia a nuestro contador, Marcelo Valdobino. Y yo voy a estar cerca de él y vamos a estar cerca de ustedes para que él pueda cumplir todos sus compromisos. Entonces, me comprometo a estar fuertemente apoyándolo y empujándolo para que cumplan lo que él prometió. Estamos con ustedes, mujeres, somos muchas mujeres, las mujeres somos guerreras, somos de lucha, somos de empuje, somos el destino de nuestro querido guerrero. Así que les invito a que este 6 de junio participen a favor de Morena y de la Cuarta Transformación y le demos la oportunidad al presidente López Obrador de continuar con la Cuarta Transformación. Y necesitamos de su apoyo y de su ayuda. Les agradezco mucho el que hayan estado aquí con nosotros, acompañándonos y que tengan muy buenas tardes. Su servidora, Margarita Moreno Saldaña, estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Pues ahora nos vemos.